Estoy muy inspirada al día de hoy. Ya casi termino con este dibujo. Solo unas líneas más por aquí y un poco de color por allá. Hoy tengo hambre. Iré a la cocina a hacerme un sándwich. Caminando, caminando. ¿Cómo es que llegué al reino de los hongos? Mamma mia. I got it.